Hola, soy Laura Hernández, inspectora de Hacienda del Estado y actualmente soy la jefa de la Unidad de Gestión del Conocimiento de la Agencia Tributaria desde donde coordinamos todas las acciones formativas que dirigimos a los empleados de la agencia. Considero que tengo mucha suerte porque trabajo en un campo que me encanta, como es el fiscal, pero lo hago desde el lado de lo público, siendo muy consciente de la importancia que tiene el trabajo que desarrollamos desde la Agencia Tributaria. Y además es un lujo, una suerte, poder trabajar en una organización de estas características con más de 25.000 empleados, el capital humano más formado, más competente, más especializado y además una organización que es puntera en desarrollos informáticos y tecnológicos. Lo que más valoró de ser inspectora de Hacienda es la gran diversidad de áreas y de organizaciones incluso en las que podemos trabajar. De hecho, cuando yo aprobé la oposición empecé trabajando en la aduana, después salí de la Agencia Tributaria y fui al Instituto de Estudios Fiscales, que es un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública, donde además tuve la oportunidad de colaborar y conocer las administraciones tributarias de muchos países, fundamentalmente de Latinoamérica. También he trabajado en el área de inspección con contribuyentes, donde las funciones son muy diversas. Hay actuaciones de investigación, actuaciones de entrada y registro, auditoría informática, actuaciones judiciales y un largo etcétera. Y ahora estoy en el Departamento de Recursos Humanos. Considero que esta diversidad es lo que más enriquece mi carrera profesional y además tenemos la ventaja de que nos podemos permitir todos estos cambios sin asumir tantos riesgos como se asumirían en el sector privado. La decisión de opositar la tomé cuando ya estaba terminando la carrera Administración y Dirección de Empresas, por lo que creo que cualquier momento es bueno para considerar como una opción laboral seria y muy interesante el empleo público. Y en particular las oposiciones a Hacienda, ya sea inspector de Hacienda, técnico de Hacienda o incluso a gente de la Hacienda Pública, ya que tenemos una promoción interna muy potente. Además son oposiciones que se convocan regularmente con un número de plazas ofertadas muy importante y tenemos la ventaja que aunque son oposiciones de ámbito estatal tenemos una gran movilidad geográfica, de manera que vamos a poder trabajar casi con seguridad en la comunidad autónoma que elijamos.